¿No queda otra planta? No, esa es la. ¿Esta? Sí, ya la tenemos en la cabecera. Mire, vea. Pues aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho racimos en el tallo principal. En el tallo principal. Así es. A medida del quinto racimo, cuarto racimo se puede hacer. Sacamos un tallo hacia un lado y lo recogemos hacia arriba. Ok. Y aquí más, usted busca alrededor de tres, cuatro racimos. Nosotros mochamos en este caso aquí porque no queremos que se vaya más arriba. Este tallo se puede bajar igual al cuarto racimo y ya tiene usted sus cuatro racimos del otro tallo. ¿Qué ventajas tienes con esto? Al hacer esto, ¿qué ventajas tienes? La ventaja que nosotros buscamos aquí es más que nada tener una mayor cantidad de producción. A la medida de un tiempo no muy alargado y estar dentro del mercado con el doble de producción que viene manejando una planta. Es difícil la colocación del sistema que están utilizando este molde. Este sistema, la verdad, a nosotros nos gustó mucho porque es prácticamente muy rápido y muy económico. Normalmente se agarra el ganchito debajo de una hoja para que no se corra y se sube hacia arriba. Es nada más así de fácil, es prácticamente... Ahí ya no tienes que enredar, ya no tienes que anillar, solamente el desbrote. Aquí ya se evita cualquier tipo de trabajo, nada más si sale un brotito aquí, un brotito o dos, es todo lo que se hace. Aquí toda la planta se termina con una cantidad de... Normalmente puede tener son ocho residuos, normalmente aquí ya tienes alrededor de doce residuos. ¿Y cuánta gente necesita para hacer este sistema, para manejar el guiado y el tutoreo del desbrote aquí en esta nave? ¿En promedio por hectárea? En promedio por hectárea para estar enredando, para estar tutoreando la planta, se emplean alrededor de unas diez personas por hectárea, ¿no? Ok. Eso se viene haciendo alrededor de cada semana. Muy bien. Y con el ganchito, pues nada más, es una vez cuando se hace nada más y es todo lo que se hace. ¿Y cuánto se hace? Alrededor de unas cinco personas por hectárea, unas cinco horas de trabajo terminan, pueden terminar una hectárea. Una hectárea, ok.